Música Como cada día 12 de diciembre, la parroquia de Guadalupe de Torreón lució como una romería. Juegos mecánicos, puestos de comida y de artículos navideños de temporada invernal se instalaron sobre la avenida justo frente a la parroquia. Desde la noche anterior, los fieles se dieron cita para asistir a la misa de Gallo, oficiada por el obispo de la diócesis Luis Martín Barrasa Beltrán, en compañía de otros sacerdotes. No creo que la Virgen, por a estos homenajes y cantos y peregraciones, mostrémosles como las mamás, como las mamás cuando las celebran el 10 de mayo, de que hacen serenatas y que echan la casa por la ventana, y la mamá que dice el ritmo, con que te portaran bien, con que no fueran por así, con que no fueran peletero, con que no fueras, tuvieras, con que te hubieras unido a tus hermanos, no te haces que no me traguen tantas dobles, ni ni hagas el cascazo. Yo no estoy diciendo nada de nada, mi respeto lo digo, con el perdón a la urbana, pero con el portano sin maría, se ha, yo les decía, se ha bajado. Los grupos musicales acudieron durante toda la noche y la madrugada del miércoles para cantarle las tradicionales mañanitas. Y desde las 8 de la mañana, comenzaron a ofrecerse celebraciones eucarísticas como si fuera un domingo. Este año, en cada misa, se ofreció la bendición a los niños, la cual únicamente se hacía en una celebración, pero dada la cantidad de familias que acudían, se optó por ofrecerlo cada hora. Y así fue, los niños, ataviados como Juan Diego o como la Virgen de Guadalupe, acudieron a las diferentes celebraciones eucarísticas, en donde al final, el sacerdote en turno daba la bendición a los pequeños para después rociarlos con agua bendita. En señal de agradecimiento, familias, instituciones, empresas y demás, depositaron sus arreglos florales a los pies del altar, así como en los laterales del inmueble, sobre todo de rosas rojas y rosas. ¡Gracias!